Todo se encuentra listo para que mañana viernes a las 9 horas se inaugure la clínica para entrenadores de natación en las instalaciones de Olimpo Gym. La actividad es organizada por la Asociación de Natación del Estado de Oaxaca y se tiene confirmada la participación de 25 entrenadores procedentes de clubes de Salinas Cruz, Juchitán, Huahuapan, Putla de Guerrero, Tamazulapan Villa del Progreso y desde luego de la capital oaxaqueña. Según Rodolfo Robles García, presidente de la NEO, el objetivo de la clínica es inducir a los mentores a la investigación científica para la conducción y proyección de los nadadores locales. Dentro de los ponentes, resalta la participación de Noriko Kawai, originario de Japón, quien ha representado como entrenador en su país, asistió a los Juegos Olímpicos de 1984 a 1988. En la faceta del mentor, ha representado a México en la Copa Latina 1990, celebrada en Cannes, Francia, además de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Para MBM Deportes, Jair Soledo.